¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World, el juego esta vez con lo que muchos y muchas estabais esperando y es que vamos a traer por fin al Strimolok, iba a decir, al Dracorex al nivel 40. Ya sabéis que este dinosaurio ha sido bastante, bueno, complicado de conseguir, por así decirlo, ¿vale? Más que nada porque hubo que hacer un torneo, mirad el del nivel 20, que chulo está. Ahora los veremos todos, no os preocupéis, este es el del nivel 30. La verdad es que es un bicho muy bonito y me hace mucha gracia porque en los comentarios me dejasteis un montón de cosas sobre el Strimolok, un montón de datos que me encantaron Mirad, este es el del nivel 20, que tiene así como más rayitas, es súper bonito Bueno, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Ya visteis en el capítulo anterior el del nivel 10 así que vamos a ver el del nivel 20 ahora en el directo, subimos al nivel 30 y lo subimos luego al 40 y haremos vuestras combinaciones. Ya sabéis, si queréis vuestras combinaciones que salgan en el vídeo pues las dejáis en los comentarios y bueno, intentad que tengan likes porque hoy voy a hacer unas combinaciones que ya vais a ver que gracioso es porque hay algunas personas que han dejado hasta chistes para que la gente diera like a sus comentarios. Obviamente eso está muy bien. ¡Ay! El código 19 que asco me da. Por favor que asco da. Bueno, el caso es que me habíais dejado muchísimas cosas pero como estoy haciendo esto justo el día siguiente espero que dejéis un like al vídeo deja un like al vídeo, venga tío déjalo ahí porque estoy subiéndolo al 40 ¿eh? Que queríais verlo lo sabéis vosotros, lo sé yo lo sabe todo el mundo así que lo he dicho dejáis ahí un like los que... seguramente los que vengáis del grupo de a Blistering, amigos de los dinosaurios que tenéis enlaces en la descripción ya habréis visto que el... que el Stygimolok Stygimolok, o sea el Stygimolok estoy pesado con el Stygimolok ¿eh? ya habréis visto la forma del nivel 40 del Dracorex así que vamos a ello en teoría de hecho en la paleontología dicen hubo una charla en 2005 no me acuerdo ahora quién la dio eh... hubo una charla que especulaban que el Dracorex... mirad, mirad como tiene ahí todo pinchos y demás está muy guapo ¿eh? sinceramente es muy bonito me gusta... la verdad es que me gusta mucho no es que cambie un montón pero bueno, decían que el Dracorex era una forma juvenil del Pachycephalosaurus al igual que el Stygimolok y hubo bastante aceptación a esa idea la verdad, porque todos son... o sea todos están en el mismo tiempo ¿vale? en la misma era y por así decirlo lo que es la cabeza del Dracorex no está tan desarrollada como la del Pachycephalosaurus entonces llegaban a decir eso que era una forma juvenil ya que tampoco creo ahora mismo... ahora no lo estoy seguro pero seguro que me podéis poner en los comentarios eh... que no se habían encontrado todavía y no se han encontrado todavía ejemplares juveniles del... del Pachycephalosaurus entonces por eso llegaban a decir que eran ejemplares juveniles el Dracorex y el Stygimolok no sé, me parece súper interesante la verdad mirad como come come como pensando ya veréis, mirad es un sabio, mirad va a comer ahí y ahora se pone a pensar ya veréis ñam, ñam, ñam ¿a qué sabe esto? ¿sabe lechuga? no sabe a lo que sabe pero bueno vamos a subirlo entonces al 40 como decimos ya lo tenemos al 40 y vamos a ir en un momento con vuestras combinaciones otro código 19 pero qué narices está pasando, tío ahora ha sido el Rex además o qué pasa aquí ahora voy a recoger por cierto que se me había olvidado que no había recogido la comida y todavía no he puesto esto por cierto no me he pasado tampoco por aquí por donde Chani a Diogo ojo, ojo, ojo esto está perfecto muy bien, genial entonces todas estas cositas genial por cierto no sé si lo sabéis pero tengo un nuevo canal para hacer directos está en Twitch así que espero que os paséis en los vídeos de Ark y demás podréis encontrar un enlace aunque creo que también tendréis en la descripción de este vídeo si os queréis pasar a verme seguramente cuando estéis viendo este vídeo no esté en vivo pero estoy todos los días a las tardes de España así que es posible que sí echad un vistazo y si no seguidme para que os enteréis de cuando hago el directo piel dura esto no me importaría por 22 de ADN pero bueno de momento nada vamos a pillar esto oh, oh, oh big profit como diría un youtuber al que sigo yo big profit aquí oh, 4000 perfecto y esto que me dan de ADN no, no 8 millones y una M te voy a dar 8 millones vale, pues vamos con vuestras combinaciones entonces en este caso obviamente me habéis pedido combinaciones de el Dracorex quiero para la siguiente por favor que me dejéis combinaciones con el Indoraptor tengo una combinación de mods muy chula de el grupo de amigos de los dinosaurios de Facebook así que la voy a hacer también obviamente saludaré al que me ha dado la idea de los mods así que dejadme en los comentarios vale combinaciones con el Indoraptor vamos ahora a ello porque quiero empezar con la combinación de aquí el boss real que ha puesto un chiste para que la gente le diera like a los comentarios y la verdad es que es un chiste un poco malo pero me ha hecho mucha gracia tío yo los chistes malos me hacen mogollón de gracia y pone que le dice una mosca a un calvo no te agaches que me resbalo sé que es una tontería pero es que me hace mucha gracia tío ay bueno esta es mi combinación el dracorex que es el rey dragón vamos a buscarlo debería estar en herbívoros bastante alto seguramente verdad si ahí está de hecho más que el antartopelta bueno pero tiene más ataque pero menos vida ostras eh eso está bien saberlo el tiranosaurus rex madre mía o sea vamos a poner dinosaurios que no son ahí extremadamente fuertes el tiranosaurus rex y el último va a ser el indoraptor no me gusta mucho esta combinación ¿por qué? porque vamos a tener que poner voy a poner al que es más bajito para que estos dos los dos primeros tengan más ventaja ¿vale? vamos a ponerle yo creo que voy a poner al azar tío y que la suerte me acompañe voy a poner todos al azar y fuera ah no no al azar es si solo para mi creo vamos a ello creo que al azar solo es para mi mezclar es el que el que es el el que hace con los rivales y demás vamos a ver al azar bien bueno tampoco tienen tantos tantas cosas eh los rivales así que perfecto mirad que grande es el stigimolok yo es lo que os digo me parece que está un poco exagerado lo que es el tamaño creo que he leído que el stigimolok llegaba a un metro setenta de altura pero me parece que aquí tiene muchísimo más que un metro setenta de altura otra vez al azar no me lo creo jajajaja si pero ahora tienes mezclar aquí madre mía tú vale resistencia me van a subir un montón la vida con estos con estos dos mods vamos y si la distracción ya me la habías antes bueno bueno ostras le ha se ha quedado la distracción en el mismo sitio que antes eh que gracia tú y mirad otro de mezclar ah no el de mezclar era el del indoraptor claro pues le podía haber tocado a él el mezclar tío habéis oído como respira el dracorex se estaba escuchando parece darth vader tío ahora no se escucha pero antes se estaba escuchando eh a ver ahora escuchad escuchad creo que se escucha eh lo escucháis el parece darth vader tío que miedo falta decirle al dracorex al al una y rincus yo soy tu padre oh my god que friki soy eh como me se las bueno a ver esa es una de las frases más más típicas de películas vale creo que con eso es suficiente para matarme si que asqueroso bueno lo bueno es que vamos a entrar ahora con el tiranosaurus que tiene eh una ventaja contra todos ellos así que perfecto creo que me ha atacado con todo lo que tenía así que voy a atacarle yo con tres voy a atacarle con cuatro porque en realidad no se si me ha atacado con todo lo que no bien 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 perfecto perfecto no sabía si me había atacado con todo lo que tenía o no la verdad es que no me he fijado porque estaba pensando en darth vader para que os voy a engañar bien nos hemos quitado por lo menos la distracción vale un 50% de daño me va a atacar con tres uh casi me mata vale va a tener uno de defensa así que le tenemos que hacer el doble de daño mirad con esto ya lo matamos ocho mil creo que con esto debería ser suficiente para matarlo porque le vamos a hacer la mitad que serían unos cuatro mil seguramente con los seis mil también me hubiera valido ahí está pero bueno no he querido arriesgar porque como luego también tenía uno de defensa y demás pues ya sabéis hay que asegurarse bueno ya lo tenemos ganado así que no hay ningún problema no puedo cambiar de dinosaurio pero luego el último es el indoraptor y el indoraptor va a matar a todos los demás hecho bien en poner el indoraptor del nivel 10 porque si hubiera puesto el del nivel 40 me hubieran salido unos híbridos mucho más chetados muchísimo más chetados la verdad entonces hubiera sido bastante peor mirad como sale el indoraptor tengo ganas en realidad de traer de traer otro indoraptor tío doble indoraptor que os parecería que trajera dos o sea que tuviéramos dos indoraptores en el canal del nivel 40 dos indoraptores del nivel 40 dejádmelo en los comentarios si queréis que lo traiga o no creo que sería una idea bastante chula aquí te pueden dar adn de raptor si había por ahí vamos ese adn micro raptor 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 oh my god vale cuánto necesito de adn para el indoraptor en teoría son mil por cada uno dos mil dos mil es de adn de de raptor uff tendría que comprar muchísimos sobres hay por aquí por aquí no dan sobres adn mic hoy va la leche tú exclusiva de fidelidad voy a pillarlo ¿no? ah muy bien me han timado pensaba que era gratis estuve en plan de como juegas mucho te lo damos gratis pero se ve que no gracias ludia me has animado para nada aquí tampoco tengo nada y por aquí tampoco hay nada madre mía 114 euros vale pues vamos a seguir entonces con las combinaciones la siguiente es de robin45 que me pide el monje el tuki tuki y senlong senlong pone referencia al dracorex a ver pues si a ver no le voy a llamar senlong obviamente senlong solo hay uno ¿dónde está el monje tío? aquí uy no lo veía oh my god vale el monje vamos a poner también entonces al tuki tuki me encanta el tuki tuki ah tuki tuki y el senlong vamos a los herbívoros y vamos a pillar aquí está el dracorex perfecto vale no sé a qué monje les voy a poner como son todos bastante poderosos al dracorex le pondré clon lo más probable voy a ponerle púas al primero porque tengo siempre un montón bueno espejo también podría poner a todo el mundo pero bueno no quiero tampoco hacer eso le voy a poner al tuki tuki creo que tenía por aquí mordisco drenante le voy a poner va y a este como os digo clon vamos a ello oye por cierto ay no puedo mirarlo digo cuántos de inspirar tengo porque luego la siguiente combinación bueno la siguiente combinación no pero el siguiente vídeo que os haga del indoraptor que va a ser un indoraptor que tiene bueno está chetadísimo en vida ya lo vais a ver chetadísimo en vida y en ataque tiene más de de 11.000 de ataque o sea es una locura va a ser con el mod de de eso y quizás le ataque ¿sabéis por qué? porque creo ay no sé si va a ser suficiente 1.600 no digo si él me ataca le puedo hacer luego yo con el ataque también iba a decir menos mal que el spinotasukus este no tiene sangrado pero le han puesto el mod de sangrado tío literalmente le han puesto el mod de sangrado no sé si ahora me va vale le voy a quitar un poquitín vale me he atacado con todo así que vamos a atacar uno y guardo otro más que nada porque ya en el siguiente turno voy a estar muerto es lo malo de este lo bueno del tukituki es que le he puesto mordisco drenante así que si nos quita algo de vida mirad lo bueno de esto es ahora a ver yo no atacaría sinceramente porque con el sangrado ya me voy a morir además si me ataca le voy a hacer daño con que tonto le voy a hacer daño con el ataque le voy a hacer daño con el ataque y le voy a hacer daño con el bueno eso le voy a hacer daño con el ataque y en teoría ya con el sangrado moría creo así que está bien veis le quitamos un poco de vida y creo que con dos ataques ah necesito tres pero bueno luego ya el siguiente lo vamos a tener perfecto para ganar así nos quitamos el sangrado ese que no nos interesa y viene ahora el híndrico ceros mordisco drenante que no vale para nada ahora mismo no vale en teoría debería atacarme ahora con tres ataques el oh que tonto que hace como ha hecho el tukituki vamos a guardar cuatro y nos defendemos uno y ya lo tenemos ganado ya sabéis que ahora necesitamos bueno quitarle lo que es la supervivencia vale entonces a ver lo que hace él porque si ahora me ataca con todo nosotros con el stigimolog lo único que vamos a hacer es atacar con un ataque oh que tonto vale vamos a hacer entonces cuatro y cuatro hago cuatro y cuatro perfecto y ahora con estos cuatro veis le voy a hacer uno de daño aunque sea bueno tampoco ha sido tan tan exagerado como yo pensaba ahí está y me curaba al tope me encanta el mordisco drenante yo creo que es súper útil sinceramente además tengo un montón de mordiscos drenantes de los mods esos voy a hacer el equipo vampiro en algún momento tío y digo el equipo vampiro porque van a tener todos mordiscos drenantes vamos a ver entonces necesito vale como todavía tiene el supervivencia y quiero ganar con el dracorex voy a hacer cuatro y cuatro lo vamos a matar así bueno lo vamos a matar lo vamos a dejar a uno de vida bueno pues os tengo que pedir disculpas por el cortecito no tengo ni idea de lo que ha pasado pero se ha perdido esa parte de la grabación hemos ganado no os preocupéis era muy fácil en realidad ganar vamos a ir ahora con la siguiente combinación es de jesús aquino y a ver si ahora me dejan que grabe aunque ya lo vimos en el capítulo anterior pero bueno no hay problema vamos a ver la combinación de jesús aquino que es mi combinación a ver que pone aquí porque he puesto leer más la familia menos el megarrinosaurus ah vale 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 ya lo entiendo me dice mi combinación estivolog megarrinosaurus y el dracorex y si ponemos a la familia tío porque creo que tengo al paquicefalosaurus vamos a poner herbívoros todos todas las criaturas herbívoros lo único malo de esto es que lo más probable es que perdamos vale dracorex perdón el estivimolog es el primero lo que no sé es donde estará el estivimolog sé que es bip ah está aquí está bastante cheto vale este va a ser el último y necesito ahora al paquicefalosaurus sé que tengo al paquicefalosaurus aquí está uy 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 aquí está veis vamos a poner a la familia ya que has puesto lo de la familia me ha hecho gracia y lo voy a poner a ver y el dracorex vale vamos a usar clon en el paquicefalosaurus voy a usar sangrado en el primero de hecho paquicefalosaurus vamos a ponerle clon como os decía y al dracorex creo que le voy a poner piel blindada vamos a ello la familia que no sabemos lo que decimos no sabemos si estas eran versiones eh como se llaman juveniles del paquicefalosaurus pero bueno bueno nos ha tocado en realidad bastante bien o sea si os fijáis nos han tocado justo voladores y un herbívoro o sea que está super bien en realidad de lo malo malo que nos podía haber tocado mirad voy a pegarle directamente el sangrado luego que hace por favor no lo vemos le voy a pegar porque con el sangrado vale ya le vamos a quitar veis 598 sigue el siguiente turno lo más probable es que nos merezca atacar vale bueno igual no igual dejo que se muera por el sangrado oh que listo me va a cambiar y me va a pegar un golpe para dejar pues lo siento amigo mío pero te voy a atacar con todo más que nada para quitarme el sangrado o sea sabéis para quitarme la posibilidad de que me quite el sangrado con el stigimolok al final hola y sigue teniendo el sangrado tú pues perfecto en realidad ahora vamos a tener tres turnos nosotros y lo que voy a hacer es guardarlos todos supongo que me cambiará de dinosaurio ¿verdad? pues no me cambia de dinosaurio perfecto pues nosotros vamos a guardar todo dejamos que el pobre sugoripterus muera y voy a intentar guardar todo 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 vale hasta que a este le dejemos a uno de vida que seguramente va a ser este turno lo malo es que con este no le puedo pegar voy a cambiar al paquicefalosaurus ¿vale? vamos a cambiar al paquicefalosaurus vamos a hacerle el clon muy bien y nos defendemos con dos y luego ya el siguiente va a ser pegarle con el paquicefalosaurus voy a hacer cuatro ataques con el paquicefalosaurus bueno si es que no me mata ahora que creo que sí cinco ataques mil más lo acumulado es posible que sí que me mate oh no me ha atacado con todo bueno y aún así me ha matado oh lol vale pues ahora sí que no podemos atacarle con el estilimolo tenemos que cambiar aquí a este señor tenemos que pegarle tres golpes de hecho vale pues tenemos que hacer cuatro y tres perfecto ¿por qué digo tres? porque es 1300 de daño lo que tiene y necesitamos vale pues no sé qué ha pasado con el cortecito chicos y chicas pero en teoría ahora no debería pasar no sé por qué leches están bien lo he hecho perfecto tío me he defendido justo con cuatro y nosotros tenemos justo para matarlo así que genial no sé por qué se está cortando en el último momento el vídeo o sea es muy raro pero bueno ahora vamos a ver la última pasada de esto no tengo ni idea por qué está pasando sinceramente ahí está nos hemos defendido con todo y ahora ya sí deberíamos poder ganar fácil ¿no? vale madre mía por fin no se cae el vídeo es que no sé por qué de repente se cortaba se cortaba el vídeo así de repente y yo me quedaba flipado digo o sea se quedaba se quedaba sin grabar por alguna razón no sé muy raro dejadme un like para apoyarme por esto que me he sentido muy mal pues bueno chicos y chicas espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente capítulo adiós